Hola chicas, ¿cómo están? Aquí estoy yo, de nuevo, Katia Campos para las que no me conocen. En este video les voy a enseñar cómo me maquillo ahora que tengo las canas, los cambios que he tenido que hacer. Entonces empezamos. Bueno, acabo de salir de la ducha así tal cual, estoy sin maquillaje y mi pelo está simplemente lavado. Lo primero que utilizo es una crema muy ligera para hidratar mi piel. Es lo primero que hago, cosa que el maquillaje luego se va a ver como piel de porcelana, así dicen. Pero realmente hay un gran cambio, entonces ya me eché la crema hidratante. Luego es importante que las que tienen, si pueden, se compren los primeros. Yo me pedí esto por Wish, lo enseñé en el video de Wish. Me encanta, es como una especie de cera, de silicona. Te lo echas, te lo aplicas dando golpecitos. Tiene que ser después de la crema hidratante. Trata de darte golpes para que penetre en los poritos. Ya que me eché el primer, luego voy a la base. Esta es la que yo me he comprado. Es de Maybelline, tiene bastante cobertura. Como hoy día no voy a salir, me voy a echar muy poquito. Me echo primero acá y luego voy a la frente. Pero como les digo, muy poquito nomás. Chicas, recuerden que yo soy una mujer como ustedes, aprendiendo todo este tema del maquillaje. Yo lo echo con las manos porque siento que es mejor. También tengo la esponjita, pero prefiero utilizar las manos. Una vez que me eché la base, empiezo con los ojos. Entonces utilizo este de aquí que se llama concealer. Cuando me echo esto, las sombras se ven mejor. Porque yo tengo, tiendo a tener los párpados oscuros. Entonces con esto me corrijo, les pongo una base y la sombra se va a notar más. Dedos también. Me lo echo. ¿Notan ver cómo se ven más claros mis párpados? Bien, ahora van a ver. Yo le escuché a la Musu, no sé si la han visto, cómo hacer para tapar estas ojeras. Ella tiene un secreto. Si tus ojeras son muy oscuras, muy tipo a lo plomo, que son las mías, ella mezcla este concealer con color rojo. La mezcla produce un tipo marroncito y luego al aplicar la base, realmente eliminas esas ojeras. Si solamente te echas el corrector, las aclaras y la pronuncias más. Hoy día no lo voy a hacer porque no lo necesito. No estoy muy ojerosa. Realmente funciona, hagan la prueba. Ahora voy a proceder con las sombras. Yo utilizo para las sombras dos pinceles. Este que es plano y utilizo este otro. Para dar la sombra. El tono que voy a utilizar yo es esta paleta de colores. Como ven, es el que está más usado. Este es un color arena. Este de aquí es un color arena. ¿Ya? Si es de noche, utilizo este mismo pero brillante y queda bien bonito. Les vamos a aplicar. Solamente en el párpado móvil. Luego el otro. Chicas, como les digo, yo no soy una profesional. Solamente soy una como ustedes que ha aprendido algunos trucos de maquillaje. Con el otro pincel, si quieren tener un maquillaje natural, pero que se ve un poquito más trabajado, le dan una sombra. O lo pueden dejar así si quieren. Yo le doy una sombra siempre. Con este de aquí, un poquito más oscuro, solamente le doy una pizquita, un puntito. Sacudo, sacudo y lo pongo en la puntita en el rabito del ojo. Ahora con el otro pincel voy a difuminar. Hacia el centro. Bien, ¿se ve? Listo. El otro. Me gusta mucho esta sombra porque la puedo usar con cualquier ropa. Es un color neutro. Entonces la puedo usar para cualquier ocasión. Si es de noche, simplemente me pongo un poquito más de negro para dar un poco más de profundidad y el brillo que les di. Ahora lo que voy a hacer es hacerme las cejas. Para hacerme las cejas yo utilizo este eyebrow. Este también me lo pedí en Wish, este modelo. Está en Wish por todos lados. Así que si quieren lo buscan ahí. Primero atrás. Luego utilizo esta brochita para peinarlas y que simplemente se defina. Ahí están. Qué cambio, ¿no? Las cejas son bien importantes. No dejen de maquillarlas porque te marcan el rostro. ¿Sí? Listo. Ahora les voy a enseñar un truco. Yo tengo unos cachitos por acá, unos pelitos. Yo utilizo esta navajita para sacármelos y que se definan mucho más las cejas. Ahora lo que voy a hacer, que es con esta brocha que es rectita, voy a ponerme con el que me hice la sombra en el ojo, un delineado abajo. Esto va a agrandar mi ojo. Bien, miren cómo se agrandó mi ojo. Ahora voy a hacerlo en el otro lado. Listo, aquí está. Bien, ahora lo que voy a hacer es delinearme la parte de arriba del ojo. Yo delineo mi parte superior del ojo para darle un efecto de pestañas tupidas. Les voy a hacer del otro lado igual. Todavía no le he echado más cara de pestaña. Ahora lo voy a hacer. Yo utilizo este de aquí, he combinado este de acá con otra brochita porque me gusta que sea rectita. Prefiero así, me queda mucho mejor. Entonces así lo voy a hacer. El truco es empezar desde el nacimiento de las pestañas y echarlo hacia arriba. Tengo la suerte de tener pestañas rizadas, así que yo no me las rizo, pero si ustedes no las tienen así, pues utilicen su rizador, ¿no? Ahora voy a echarme un poquito en la parte de abajo. Ahora voy a utilizar polvos. Utilizo estos marca Vogue. Ya sellé mi maquillaje. Ahora lo que voy a hacer es el rubo. Utilicen el maquillaje que ustedes tengan, chicas. Utilizo este que es de Unique. Lo que hice, ya saben, es utilizar esa sombra que es color arena. Me coloco un poco de sombra oscura en los rabillos del ojo. Y utilizo ahora un nuevo color de labios. Van a ver la diferencia. Yo tengo los labios rosados, mi mamá siempre me lo ha dicho, pero ahora utilizo un poco más rojo. Anteriormente utilizaba color marrón para mis labios. Ahora este marrón lo combino con rojo porque se ve mi rostro mucho más brillante. Este es el marrón que utilizaba solo. La verdad que no me gusta mucho como se ve solo. Y esto lo pueden utilizar de día realmente. Se ve lindo. Ahora lo voy a combinar con rojo. Este es el rojo que utilizo. Y si quieren le pueden echar un poquito de brillo o se queda mate. Yo le voy a echar un poquitito de brillo para que vean cómo queda. Esto. Es un brillo medio rosa. Bien. No estoy utilizando filtros de luz natural. Este es como me queda. Se dan cuenta que ya no se me ve tan pálida con mi cabello blanco. Si les parece de repente el color muy fuerte y no están acostumbradas a utilizar un rojo, pueden utilizar este de aquí. Es un rosa pálido. Entonces, me voy a quitar esto. Y el maquillaje quedaría así. Para un maquillaje de día sería este. Listo. Vean la diferencia del rojo que me resalta el rostro con las canas. A este rosa que también lo utilizo, pero lo utilizo para el diario. Muchas de ustedes me han escrito diciendo que tengo el pelo parejito. Realmente no lo tengo parejo. En la parte de adelante yo tengo acá como un lunar blanco, como lo pueden ver. Si me abro un poco más de acá, verán que ya no tengo tan blanco. Está un poco más mezcladas las canas. Se dan cuenta que acá tengo mucho menos cana. Acá lo tengo más blanco. Y en la parte de atrás, si pueden ver, tengo mucho menos esta parte de aquí. Así es. Así es mi cabello. Entonces, ahora quiero que vean cómo me lo arreglo. Yo, como tengo rulos, tengo que utilizar mus. Así que ahora van a ver. Lo que hago yo para arreglarme el cabello es utilizar mus. Yo utilizo este de aquí. Es simple. A veces utilizo esto y a veces utilizo otro. Depende el que haya. Sacudo un poco. Lo he hecho. Y simplemente hago esto. De abajo para arriba, de abajo para arriba. Igual este lado. De abajo para arriba. Hoy día me toca corte. Y así es como quedan mis rulos naturales. Chicas, sé que es difícil este proceso, esta transición. Porque demora. Yo voy, miren cuánto largo tengo. Y voy casi nueve meses. Creo que me faltan nueve meses más para tenerlo de este largo. Y más o menos, tenerlo un poquito más corto que esto. Para las que recién empiezan, tenemos que tener paciencia. La parte más difícil, yo creo que son los primeros meses. Cuando todavía no se nota que es a propósito. Pero una vez que ya está más o menos largo, yo creo que a partir de los cinco meses ya, la gente lo va percibiendo como que te estás dejando crecer las canas. O sea, más que es una tendencia. Recuerden que es un proceso largo, pero satisfactorio. Empápense del tema. Entren a Pinterest. Hay un montón de mujeres que están pasando por esta transición. Y les va a ayudar. De repente encuentran a alguien que se parezca a su estilo. Y que tenga el mismo cabello de ustedes. Que tenga el mismo corte de cara. Entonces ya pueden ir viendo cómo más o menos van a ir quedando. Pero no se desanimen. Lo importante es que ustedes estén contentas con ustedes mismas. Van a estar mucho mejor. Porque es más saludable. Porque te vas a liberar de esa pesadez de tener que pintarte cada mes. Te vas a liberar de la parte económica. Y de los tratamientos que tienes que seguir porque el pelo se te malogra. Las que tenían rulos y dejaron de tener rulos porque se teñían, van a volver sus rulos. O sea, es un tiempo de transición nada más. Y hay que tener paciencia y buscar la mejor forma como a ti te acomode esta transición. A mí no me importa realmente tener estos dos colores. No soy muy traumada. Pero hay otros que sí les molesta. Y prefieren teñirse esta parte de acá. Y quitar esta línea de demarcación. Lo pueden hacer. Busquen la forma que mejor les acomode. Espero que les haya gustado, chicas. No se desanimen. También escríbanme si están en sus días bajos en que se miran en el espejo y dicen no. Escríbanme. Yo las animo, las levanto. Les mando un super beso. Síganme escribiendo que me encanta leer todos sus comentarios. Y contestarlos en la medida que pueda. Entonces, chao chicas. Nos vemos. Un besito.